Era el día 20 de julio, el 2000 año por cierto Muy grande fue la noticia, cuando dieron su deceso De un paro en el corazón, había muerto Don Ernesto Don Ernesto, Félix monje, tristemente se nos fue Quedaron solo su rancho, sus hijos y su mujer La parcela que labraba, ya no la volverá a ver Ernesto nació en un rancho, se llama San Rafael Después se fue a la majada, rancho que lo vio crecer Se robó a Lupe Rodríguez, muy guapa y buena mujer Diecisiete hijos de Dios, todos ellos muy amables Trabajadores de honrado y también muy responsables Querían mucho a su papá, porque eran inseparables Con Ernesto, Félix monje Recuerdos nos alejaron, porque era un hombre muy bueno Trabajador y honrado, le gustaba hacer favores Siempre será recordado Con la banda hermanos López, lo fuimos a sepultar Catarino y los rurales, no dejaban de tocar Corridos que le gustaban, nunca se nos va a olvidar Adiós campo de Morelia, no te volveré a mirar Adiós todos mis amigos, ya me llevan a enterrar Al panteón de la majada, mi cuerpo va a descansar Al panteón de la majada, mi cuerpo va a descansar Al panteón de la majada, mi cuerpo va a descansar Música 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 Música